Hola que tal amigos de CoolGamer, les hablo Andrés y continuamos con la diversión. Sí señores, cargo el Final Fantasy VIII, estamos acá en la torre de transmisión, a la entrada, Seifer se nos ha adelantado, y llegaron unos pequeños soldados con los cuales debemos, jajaja, cobardes. Bueno, muy bien, ahora tenemos que seguir a Seifer, a ver hacia donde nos conduce, ha subido, ok, primero vamos a guardar. Gracias. 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 Logramos. Logramos un buen multiplicador. Guau. Gracias. 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 No i bien. Gracias. No i bien. No i bien... ¡Adiós! Trescientos, muy bien ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¿Por qué Midun, Vique Haul? ¿No? Mira, está bien. ¿Tú has estado aquí? ¿Dónde está el camino? ¿Qué es esto? No, no, ya está. No hay nada que ver. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo he hecho las das en la tumba. Beto que se va a tener un rocamoط. El tránsito no se va a matar, ya lo pudo. No. No, ni tu te mueras de crecer. No hay nada. ¿Qué es lo que se va a hacer? No, ni tuerstara. No hay nada. No, no. No hay nada. No hay nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! He quedado con otras vias... Suspirado, al cancerote. ¡Gracias! ¡A la fin de la semana! ¡Pero no se quede! ¡A la fin de la semana! 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 ¡Ah, por fin! ¡Estaba lleno de C4! Dos delictiers, chalet, recitador jefe, armas marzo, revista popular entre el fan de las armas, 18 ph, bueno que tal, ha aprendido la habilidad de carta, ha adquirido la habilidad muy bien, y tenemos a sirena, un nuevo jefe, señor jefe del equipo B, señor jefe del equipo B, tengo mensaje para usted, orden de retirada, sitz y aspirante sitz, presentarse a las 19 horas en la playa, retirarse si aún quedan enemigos, yo solo soy una mensajera, no las tomes conmigo, la orden de retirada es absoluta, no debemos llegar tarde a la lancha, ¿a qué hora has dicho? repito, orden de retirada, sitz y aspirantes, sitz, prepararse a las 19 horas en la playa, la atención se queda solo 30 minutos, os veo en la playa en 30 minutos, a correr, se ha ido, ¿por qué no se lo preguntas? en marcha, bajamos sin que levanta desde esa bandera blanco, que no escapen al ataque que no escapen al ataque que no escapen al ataque Bueno amigos, hemos llegado al final de este video Muchas gracias por estar con nosotros No olviden que somos Callgamer Tampoco pueden olvidar que pueden comentar Estaremos muy atentos de cualquier comentario, sugerencia, pregunta que tengan Si les ha gustado no olviden darle like Pueden suscribirse al canal Tenemos muchos videos Y estaremos subiendo próximamente muchos más Muchas gracias por vernos No olviden que somos Callgamer Abrazo gigante Hasta la próxima Abrazo gigante 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 Abrazo gigante